Muy buenas tardes. Bienvenidos todos aquí a ESIC y dentro de ESIC al Instituto de la Economía Digital, a ISEM y a esta Masterclass. Muy especial, por un lado, porque coincide con un gran partido en la Champions, por lo que estoy doblemente agradecido, porque de verdad el empeño de estar aquí y la dedicación para aprender algo sobre lo más puntero de las nuevas tecnologías y su implicación en el marketing y en la gestión empresarial, pues se valora muy especialmente en una tarde como esta. Por lo tanto, seré incaracterísticamente breve. Daros la bienvenida, daros las gracias. Yo normalmente no tengo la oportunidad de estar en muchas de las Masterclasses, pero esta también no me la quería perder y por eso cogí una ave mucho más antes de lo que normalmente hago, para poder estar aquí con todos vosotros y con nuestro ponente. ¿Qué he dicho de nuestro ponente? Pues es una persona con quien yo me identifico mucho. Es emprendedor, es conferenciante, es experto en estrategia empresarial, es también un visionario e impulsor de la nueva revolución tecnológica, es CEO de Cerinta Technologies y de la incubadora de negocios Grupo Kevala. Es también autor del libro El Renacer del Héroe, en el que ha trasladado al gran público muchas de las cosas y de sus experiencias que conoce. Tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo de software y consultoría en el sector de las nuevas tecnologías y muy especialmente en el subsector de las wearable technologies. Ha desarrollado proyectos para más de 450 empresas, tratando con 850 equipos pertenecientes a grupos como General Mills, Telefónica, Endesa, FCC, Airbus, Roger Bosch y IKEA. De todo el currículum, lo que más me apasiona es la última parte, que trata de su espíritu aventurero, que también comparto con él y su empeño por superar nuevos retos. Ha viajado por el mundo, ha participado en diferentes exploraciones, pertenece al exclusivo Explorers Club de Nueva York y a este club pertenecen personas de renombre como Neil Armstrong, Roald Atmundson y Matthew Alexander Henson. Hay una cosa que no dice en el currículum que me dieron, pero que también es un tema a resaltar, que es que Pedro es antiguo alumno del instituto, allí de la promoción del año 2000, cuando cursó el curso superior de Marketing Digital y Comercio Electrónico, que recuerdo yo personalmente con enorme cariño. Y además recuerdo a esa promoción porque contaba por lo menos con dos alumnos excepcionales, con Pedro y con otro que se llamaba Hugo Girald, que ahora está en San Francisco y con quien estoy en contacto bastante a menudo y a quien recientemente pude hacer una mano en conseguir su residencia en Estados Unidos como talento especial. Entonces, nuestros antiguos alumnos están en todas partes y nada me hace más feliz que poder dar la bienvenida otra vez a su casa a un antiguo alumno que se ha convertido en experto, en profesor, en conferenciante y una persona que es toda una tarjeta de visita ambulante para ESIC y para el instituto. Nada más, gracias por estar con nosotros esta tarde y aquí me atendrás a mí y a todo el resto con enorme interés de ir aprendiendo. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ante todos… Ay, perdón. Muy agradecido por todas esas palabras y por la descripción. Suena evidentemente mucho más de lo que es de carne y hueso y vengo aquí con humildad a intentar que paséis una tarde, unas horas, lo más apasionantes o lo más divertidas también y también formativas posibles. Vamos a hablar de la wearable technology. Vamos a ver qué posibilidades tiene en el mundo de los negocios, en el mundo del marketing. Se abre ante nosotros un horizonte lleno de posibilidades, un horizonte lleno de grandes pasiones y vamos a ver durante los próximos meses y durante los próximos años cosas que nos van a sorprender. Siempre me gusta empezar y acabar de una manera especial y ahora quiero empezar con un vídeo de uno de los explorers de Google Glass y uno de sus proyectos. Gracias. 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 He wants to give firefighters hands-free access to the information they need, when they need it. So one day firefighters everywhere can work faster, safer, smarter. Ok Glass, show extraction diagram, 2001 Ford Expedition. Cut right here. Because every moment on the front lines is a chance to keep pushing what Glass can do. Ok Glass, find a hydrant, 200 feet north. This is Patrick Jackson, firefighter, developer and fearless explorer. Como veis esta solamente es una de las posibilidades que ofrece la Wearable Technology, la manera diferente de hacer y conseguir las cosas. Antes de nada, y habiéndoos dado ya las gracias por venir, por querer escuchar lo que queremos decir, vamos a presentarnos, voy a decir quiénes somos, qué hacemos e inmediatamente después, voy a pasar muy por encima, muy rápido y vamos a ir hacia delante. No nos vamos a centrar solamente en lo que son las Wearable Glass, pero sí es cierto que las Wearable Glass van a suponer una revolución. Y una revolución que ahora al principio, sobre todo, como nosotros lo enfocamos, es como una herramienta de trabajo, una herramienta que igual que el bombero lo utiliza para salvar vidas, también lo podemos llevar al mundo de la medicina y también lo podemos llevar al mundo de la logística, porque lo que nos permiten es tener las dos manos libres y realizar muchas acciones. Pero sí también vamos a ver qué posibilidades tienen las Google Glass. Pero se dice que va a poder ahorrar un billón de dólares durante los próximos años a las empresas. Y vamos a ver por qué. Qué potencial tienen estas gafas y la Wearable Technology para ahorrar dinero, para salvar vidas y para convertirnos también en expertos de nosotros mismos. Porque la Wearable Technology nos va a permitir dos cosas. Por un lado, potenciar nuestras capacidades. Vamos a poder tener al alcance de la vista un ordenador que con instrucciones de voz nos va a poder traer información y comunicarnos de una manera rápida y sencilla. Y por otro lado, vamos a poder, con las bandas fitness, tener en cuenta las bandas de salud que tenemos incorporadas a nuestro cuerpo, conocernos más y mejor, saber si somos sedentarios, si dormimos bien, cuál es el estado de nuestra salud. Incluso la próxima generación de pulseras que veremos ya vienen con pulsómetro. Pensar esto en lo que es el diagnóstico precoz de enfermedades. Y nos van a poder dar consejos para mejorar nuestra salud. Entonces, la Wearable Technology, que tanto se aproxima a nosotros, nos va a poder aportar muchas cosas. Bueno, nosotros llevamos dentro del mundo de las tecnologías 15 años, pero la Wearable Technology lleva muy poco tiempo. Cerintia Technologies es una empresa que está exclusivamente centrado en lo que es la Wearable Technology. Y esto tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Sus cosas buenas es que nos permite tener una visión muy nítida del mercado. Una visión muy nítida de los productos y hacia dónde va todo. La parte mala es que tenemos que convertirnos en evangelistas de esta tecnología. Darla a conocer, porque no todo el mundo la conoce. Tenemos buenos contactos con los fabricantes. Somos explorers del programa, igual que Patrick Jackson. Y lo que nos permite es conocer todas las novedades de primera mano. Tal es el punto de lo que estamos aportando al mercado, que afortunadamente, en un último estudio sobre lo que son los influenciadores o las empresas que más están aportando a nivel internacional de la Wearable Technology, nos han posicionado entre los 25 primeros. Nos sentimos bastante orgullosos. Hoy veremos que no solamente somos unos meros evangelizadores y paseantes de Google Glass, sino lo que estamos es aportando soluciones tecnológicas para transformar el mercado. Un mercado que va a crecer exponencialmente. Un mercado en el cual, por ejemplo, las previsiones para el reloj de Apple, el iWatch, que va a salir antes de final de año, se prevén 60 millones de unidades durante el primer año. Estamos hablando que quizás el próximo año va a haber 100 millones de smartwatches en el mercado. Es un mercado que no podemos ni mucho menos despreciar. Y vamos a hablar luego de lo que es el wearable marketing. Igual que está el mobile marketing, que es, como todos sabéis, el marketing aplicado a la movilidad, vamos a ver qué posibilidades tiene lo que es el wearable marketing. El marketing aplicado a la wearable technology. Que también tiene un grandísimo potencial. Como veis, los caminos van a ser increíbles a partir de ahora. Y, bueno, en Estados Unidos están ocurriendo cosas, pero aquí en España estamos luchando, empresas, profesionales, por no quedarnos atrás dentro de la wearable technology y aportar nuestro granito de arena a lo que es la wearable technology. Entonces, os invito a que empecéis a pensar en este nuevo concepto, empecéis a incorporar ideas y empecéis a pensar que va a haber una gran revolución. ¿Cuáles son los dispositivos wearable sobre los que estamos trabajando? Por un lado están las gafas inteligentes. No podemos pensar que gafas inteligentes solamente son las Google Glass. Yo estuve en el Mobile World Congress hace unas semanas y se presentaron otras gafas. Sony está haciendo sus deberes. Facebook está comprando también algunas gafas. Microsoft, para no quedarse atrás, hace poco comunicó que se había hecho con las patentes de una compañía de gafas inteligentes por 150 millones de dólares. Es decir, las gafas inteligentes no son solamente Google Glass, pero sí tenemos que pensar, y yo he probado gafas, que ahora mismo las Google Glass son las que más potencial tienen y están ahí en el mercado. Nosotros las estamos utilizando y son una pieza de ingeniería increíble. No se cuelgan. Funcionan a la perfección y aportan una información increíble. ¿Para el gran público? Todavía no. Esa killer app que llegará y que hoy estábamos hablando, oye, ¿cuál puede ser esa killer app? Estábamos hablando de, dentro del gran público, imaginar esa aplicación de running, que según vas corriendo te las pones. ¿Hay algún corredor en la sala? Vale. Pues pensar que os ponéis las gafas para ir a correr y os da un circuito y os crea una maratón virtual. Y en esa maratón virtual va a ser el tercero. Las Google Glass no permiten lo que ahora mismo son biométricas. Nosotros estamos desarrollando un dispositivo que lo que te hace a través de la vena maxilofacial se posa y te mide las pulsaciones, tu temperatura, tus constantes vitales. Y según vas corriendo está viendo que vas flojillo, que puedes apretar el ritmo y ves el próximo kilómetro te le vas a hacer un poquito más deprisa, porque puedes y sigues corriendo. Y cuando acabas tu carrera te dice, enhorabuena, Fernando, Pedro, María, has incrementado tu rendimiento un 10%, porque durante todo el proceso de la carrera has estado monitorizando tu cuerpo y exigiéndote más. ¿Os gustaría esto? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esa será una killer app y este será el dispositivo que le saque el potencial, pero todavía no estamos a ese nivel, pero llegaremos. Ahora lo que tenemos es que ir un paso para atrás y sacar esta tecnología como una herramienta en hospitales, en centros de logística, porque es una herramienta también de trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos por otro lado lo que son los relojes inteligentes, los smartwatches. Peebel está aquí, como dije, ya es un éxito en el mercado. Pero viene la siguiente generación de relojes. Viene la generación del iWatch, viene la generación del Samsung Gear con cámara, con pulsómetro. Yo digo que al final se nos... Hace 15 años nos dieron un ladrillo y ese ladrillo lo llevamos en el bolsillo. Cuando nos llaman, cuando queremos hacer algo, cogemos el ladrillo, nos apartamos de la realidad y tenemos que mirar el ladrillo. ¿Cuánta gente os encontráis así? Y a vosotros mismos, ¿verdad? Esta tecnología nos hace más naturales. El reloj de bolsillo, como todos recordaréis, si leemos la historia, comenzó como un reloj de bolsillo y desapareció. Se convirtió en un reloj de pulsera. Pues con el móvil pasará eso. El ladrillo lo tendremos de una manera innata. Las gafas también es algo innato. Si vamos con nosotros, si nos vamos a los libros de historia, Nerón decía que veía a través de una esmeralda los combates de gladiadores. O sea, que las gafas todavía las tenemos más inherentes a nosotros. El ladrillo, no. ¿No os molesta algunas veces? Pues esta tecnología wearable para llevar puesta una llamada, una comunicación, una fotografía. Suena más cómodo, ¿verdad? Más natural. Los anillos inteligentes. Los anillos inteligentes, todavía les queda algo de recorrido. Los anillos NFC, que podemos incorporar información y nos sirven para abrir puertas, para desbloquear ordenadores, para desbloquear móviles. Todavía nos queda un gran recorrido en lo que son los anillos. Intel, porque ahora lo que se busca son estándares. Este sería, tiene un diámetro grande, este sería de un orco del señor de los anillos, con NFC, pero este sería un anillo, un reloj con un anillo inteligente, para guardar información, para desbloquear móviles, puertas, etc. Se están buscando estándares ahora en el mercado. El movimiento que ha hecho Google también, con Android Wear, se quiere convertir en el lenguaje de programación de los smartwatches. Intel ha creado un procesador del tamaño de una tarjeta SD, que tiene wifi, dos procesadores, bluetooth, y ha desarrollado un traje para niños, para bebés, para monitorizarles y si tienen algún problema lanzar una alerta. Esto ya es una realidad. Las bandas, las bandas inteligentes, la próxima generación de bandas, porque ya Fitbit, Jambon, que como hemos dicho nos permiten monitorizar nuestro cuerpo, monitorizar nuestro día a día, ya van a incorporar una pantalla táctil, podemos añadir aplicaciones, tienen pulsómetro, tienen giroscopio. ¿Os imagináis esto? No solamente en nuestro día a día, sino si lo lleváramos a pacientes, a personas mayores, que desde su casa, si el pulso, el movimiento, no es el correcto, pueda saltar una alerta, o si ellos necesitan ayuda, dar un botón. La próxima generación de estas bandas van a revolucionar también todo el mundo de la salud. No son solamente fitness, ¿cuál es mi salud? ¿Corro mucho, corro poco, me muevo mucho, me muevo poco? ¡Qué fenomenal! Sino que, además, lo que vamos a hacer es monitorizar la salud y prevenir enfermedades. Y lo que es la ropa inteligente, que se va a integrar y también nos va a medir todos nuestros biorritmos. ¿Creéis que se presenta un futuro interesante? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos bien, vamos alineados. Mirad, ahí tenéis el... no sé si se aprecia bien, pero ahí arriba lo que tenéis es esa ropa que se pone en los bebés, que además lleva aquí lo que es el chip de Intel. ¿Y veis cómo monitoriza? Estos son para monitorizar el cuerpo de un bebé. Para nuestras mascotas también hay wearables. Si se nos pierden, si consumen muchas calorías, ¿dónde están? Es decir, el mundo del wearable está creando constantemente. ¿Y qué nos dimos cuenta? Vamos a llevarlo, aterrizar todo esto al mundo real. Vamos a empezar a bajarlo en estas utilidades. Pues desde Cerintia, ¿y por qué hemos aportado? Nos dimos cuenta que todos estos dispositivos iban por libre. Y el software empresarial, pues está integrado y no se comunica con todos estos instrumentos. Entonces detectamos una necesidad y creamos Vertex, el pegamento entre estos dos mundos, conectando las APIs de uno con las APIs de otro. De tal manera que si estamos en ese almacén, cogemos un producto, con las dos manos tengo que preparar un pedido, pi, 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 pi. Y cuando lo tengo cargado, con voz digo, pedido finalizado. Y se integra con la aplicación de logística, cierra el pedido, envía la factura y envía una orden a la empresa de transporte para que lo recoja. Entonces, Vertex es el pegamento entre estos dos mundos. Es una de las cosas que aportamos y que ya es mundo real. Y todo esto, ¿qué beneficios trae? Nosotros hemos puesto unos porcentajes, pero ahora os voy a preguntar. De este profesional a este profesional con información. No sé si es un 20%, pero yo creo que es mucho más. Estamos recuperando la atención, estamos recuperando la seguridad, porque no estamos distraídos y tenemos la misma información en una pantalla aquí. Que no es intrusiva, está proyectándose, es semi-transparente. Creo que podemos ser muy eficientes, podemos mejorar muchísimo. A nivel de los seguros, con el peritaje, a nivel de la medicina, a nivel del transporte. Un caso de estudio que ahora veremos. Imaginar ese mantenimiento, una persona de mantenimiento que tiene que resolver una incidencia ante un panel eléctrico y que puede ver el circuito, mientras lo está arreglando, aquí, impreso. Que si tiene un problema puede hablar con la central y el encargado o el experto puede estar viendo lo que está viendo esa persona y le puede estar dando consejos. A la derecha, a la izquierda, quita esto, sube lo otro. Las posibilidades de ese técnico que, mientras está reparándolo, puede estar viendo si se está encendiendo en otro punto o no lo que está soldando. Creo que estamos ganando muchísimo en eficiencia. Antes de entrar a cómo funcionan las Google Glass, ¿hay alguna pregunta? ¿Apple? Cuando dices... Apple... El iWatch es el que va a rezar. Entiendo que Apple... ¿Quieres que no te diga manzana? No sé, es que... Entiendo que es una pregunta, ¿no? Sí, perdóname, es que no quería... A ver, Apple va a sacar el iWatch, que va a ser... En principio se denomina iWatch, pero dicen que va a ser algo todavía más revolucionario. Va a ser una especie de banda, reloj, ordenador... Va a ser la... Algo que todavía ni siquiera sabemos lo que va a ser. Pero, por supuesto, va a ser revolucionario. Nosotros, en cuanto lo saquen, va a ser como... O sea, es como... Las empresas que trabajan para tablet, para móviles, nosotros vamos a trabajar específicamente una línea de negocio para iWatch. Creemos en el potencial que va a tener... De hecho, hay muchas personas que están esperando comprarse un reloj porque tienen su... Por aquí dicen que por aquí... Porque tienen un iPhone. Bien es cierto que Peeble se integra bien con lo que es el iPhone, pero la integración que va a haber con el propio iWatch va a ser brutal. También, como nos llegan siempre noticias de quién compra patentes y quién no, Apple está comprando, ha comprado patentes sobre gafas también. No sabremos si entrará, pero creo que primero se tienen que comer el elefante, por así decirlo, de lo que es el iWatch, para luego entrar en el mercado de las gafas. Porque además, como se está posicionando Google, y los últimos comunicados es que va a salir antes... Va a ser el regalo de estas navidades. Así que ve ahorrando que... El precio, no se sabe cuál va a ser, pero va a estar entre 200 y 250 euros. No se sabe, a lo mejor se le va por 300, pero va a ser un poco el rango de precio. Así que recordar, el iWatch, regalo de navidades. O las Google Glass, que también... O los dos, un pack, un wearable. Porque esperamos que también, antes de final de año, salgan las Google Glass. Esperamos que para junio, el 24-25 de junio, que se celebra el Google I.O., nos digan cuándo salen. Incluso hay voces que dicen que en esa fecha van a salir también las Google Glass definitivas. ¿He respondido? Sí, gracias. Uy, me he perdido esto. ¿Cómo funcionan las Google Glass? Las Google Glass, como os decía, es una pieza de ingeniería para mí maravillosa. Son robustas, son de titanio, no se mueven una vez que te las pones, no se mueven. Antes hacía el gesto, voy a intentar quitarlas hasta que me crují el cuello y ya dejé de hacerlo. Yo he corrido una maratón con ellas, podéis ver el vídeo en YouTube, y no se mueven. Se integran perfectamente. A partir de ahí me diréis, joder, tengo gafas, ¿cómo puedo resolverlo? Hay monturas ya específicas y Google ha llegado a un acuerdo con Ray-Ban y con otras empresas para integrar lo que es esta parte de aquí, esta patilla, que es toda la lógica de negocio de aquí, toda la lógica del dispositivo, para integrarlo en gafas. No hay que pensar que es un dispositivo independiente, es algo nuevo, no. Es un móvil, se comporta como un móvil, funciona como un móvil, tiene las mismas funciones que un móvil, se programa, se piensa como un móvil. Lo único que sé, la única diferencia es que las órdenes son por voz, y la pantalla en lugar de tenerla en un cristal en la mano, la tenemos proyectada en el ojo. No es nada intrusivo, es como tener una pantalla aquí que se mueve con nosotros, semitransparente, y que por nuestras órdenes de voz nos va dando la misma información que en un móvil. Se programa en Android, hay que instalarse lo que se llama el GDK, que es el Glass Developer Kit, para programar sobre ello. Luego veremos, os daré algunos consejos para crear vuestras propias aplicaciones en Google Glass. ¿A quién le gustaría crear aplicaciones killer para Google Glass? Bueno, pues hay que esperar un poquito, luego lo veremos. Vamos muy bien de tiempo, y hay tiempo para todo. Vamos a tener sorpresas, inquietudes, vamos a sacudir el mercado hoy y el concepto del wearable. Y lo que tenemos aquí, donde se ve es en el prisma, no sé si todos llegáis a ver un poco lo que es el prisma, pero este prisma se proyecta y queda en una película proyectada lo que es la imagen. Aquí tenemos lo que es la CPU, 16 gigas. Cuando programamos una aplicación, en lugar de nominarlo software, lo denominamos Glassware. Y ese Glassware queda aquí instalado. Tenemos lo que es el touchpad. Podemos interactuar con la gafa tocando, moviendo, arrastrando, bajando. De tal manera que no todo tiene que ser por voz, sino que podemos hacerlo táctil. Y también tiene un giroscopio. Yo si quiero hacer un wake up, es decir, despertar la gafa, haciendo así, ya la he despertado. Ya puedo empezar a trabajar con ello. Con un giro, movimiento de cabeza. ¿Qué tenemos también? La batería. Esta batería, que tiene una duración aproximada, no tenemos las gafas constantemente encendidas. La batería tiene una duración de 6-8 horas. Y me diréis, oye Pedro, ese persona de mantenimiento, ese cirujano que tiene que estar horas operando, necesita tener la gafa operativa durante todo ese tiempo. Pues bien, hay unas patillas que se pone en este lado, igual que la otra, que se conecta con un cablecito por detrás del cuello, se conecta en el micro USB que tenemos aquí, y nos dan 3 veces más batería de la que tenemos ahora. De tal manera que podríamos estar 6-8 horas de constantes encendidas. Y me diréis, Pedro, joder, también, la privacidad. El médico que va por el hospital, sí, para ser cirujano, para el paciente viene muy bien. Pero a mí no me apetece que si yo voy a ver a un familiar vaya un médico grabándome. Eso está solucionado. Ya hay coberturas que tapan lo que es la cámara, y cuando tú tienes que actuar, le echas un poquito para atrás y utilizas la cámara. Y cuando no, pues tapas la cámara. Resuelto. Es decir, las Google Glass tienen sus limitaciones, pero quedan resueltas. De una manera muy fácil. ¿Qué más tiene? Tienen giroscopio, tiene GPS y tiene Wi-Fi. De tal manera que, si estamos en un hospital o en un centro de logística, no tengo que pasar por mi móvil para conectarme a esa información. Sino lo que hago es a través de la Wi-Fi. Si estoy en medio del campo, pues evidentemente me conecto vía Bluetooth con el móvil y 3G. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si, la pregunta, si ese médico sale a la calle y pierde las gafas con toda la información de los pacientes? Se lía, ¿no? Bueno, pues está resuelto. Hay una, lo que se denomina Mirror API, que es una API que lo que te hace es que tú tienes la lógica de la aplicación, el Glassware, funcionando en la gafa, pero cuando tú vas a ver la información del paciente, no la tienes aquí dentro, sino que te conectas al servidor y la ves en el servidor. No te la traes. ¿Os van gustando cada vez más o no esto? ¿Sí? ¿Os están ocurriendo cosas? Bueno, tiene micrófono, tiene altavoz, tiene incluso, si estamos en un entorno de ruido, un pinganillo para que no nos interfieran el ruido del entorno. ¿Y qué se ve dentro? El bloque de información se denomina CAR. Puede ser una foto, un listado, una aplicación, un programa. Eso se denomina el CAR, por así decirlo, el pantallazo. Imaginar que tenemos un pedido o varios pedidos y quiero acceder a ese pedido, cambiarlo, modificarlo. O al historiario de un paciente que he visto hace tres veces. Pues navegamos por el timeline. Navegamos. Tenemos bundles, que son agrupaciones de información. Tenemos los menús para cerrar un pedido, para enviar esa información a un cirujano. ¿Y qué son las inmersions? Una de las cosas que veíamos en medicina, que nos proponían los, y que es las limitaciones que tenían, una de las limitaciones de las Google Glass, es que por defecto no tiene un zoom in a lo que es la imagen. No podemos ver en detalle esa imagen y navegar por ella. Pues los médicos necesitaban ver una radiografía, aproximarse y ver el detalle. Pues creamos una aplicación que permita hacer ese zoom in y con la cabeza ir navegando por lo que es la radiografía. Pues esa aplicación la tuvimos que hacer a propósito. Pues es una inmersión. Nos salimos un poco de lo que es la plantilla de la aplicación. El wearable marketing. Como decía, está el mobile marketing y ahora un nuevo concepto. Wearable marketing. Marketing en lo que son los dispositivos. Hay que tener cuidado porque estos dispositivos están íntegramente asociados a nosotros. Es decir, imaginar que yo voy con las gafas y voy recibiendo constantemente publicidad. Al final te aburre, te marea. De hecho, Google prohíbe que las aplicaciones tengan publicidad. Ahora, hoy por hoy, no se puede hacer publicidad en las gafas. Pero ocurre algo muy diferente en los relojes. Ahora mismo podríamos estar recibiendo información. Nosotros tenemos una plataforma que lo que te permite es realizar pagos, realizar acciones, integrar todas las posibilidades de lo que es el smartwatch dentro del marketing, del pago, de las gestiones. De hecho, por ejemplo, Vueling ha sacado una aplicación para poder gestionar el vuelo, para hacer el acceso a lo que es mi vuelo, para gestionar si hay algún retraso, para gestionar todo lo que es mi viaje. Pues ese tipo de aplicaciones también lo permiten. Pero, ¿cómo es el marketing? ¿Cómo sería el ir por la calle y poder ir recibiendo información que nos es útil? Pues, Apple sacó un concepto de lo que se llama eBeacons. Qualcomm, lo que se llama Beacons, que son pequeños dispositivos que vas paseando por la calle. Ahora os pondré un sistema de pago. Ahora volveré a... Este es el smartwatch que va a sacar Google. Tú vas por la calle y con estos beacons, que es por proximidad, te salta una alerta en la que te dice que esa tienda por la que acabas de pasar tiene una oferta. Es por proximidad. Una vez que has salido de esa tienda, de esos metros, desaparece esa alerta. Ah, pues mira, tiene hoy un 50% esta tienda. Pues vamos a entrar. Entras y según vas paseando por cada una de las secciones, como es por proximidad, te va dando información de cada uno de los productos. Ah, pues llévate tres camisas y paga dos. Me interesa. Además están al 50%. Pues eso es el marketing, una de las funciones del marketing con los Beacons, con los eBeacons. Estamos con todo lo que es esa proximidad aplicándola al móvil. El proyecto de Qualcomm se llama Gimbal. Y nos van a permitir, como tienda, lanzar mensajes al móvil y a los smartwatches. Casos de estudio. Vamos ahora a poner un vídeo, cuando puedas, de un par de casos de estudio. Este es un sistema de pago que inventaron, que lo que te permite es realizar pagos con las Google Glass. Y ya rizaron un poco el rizo con Bitcoins. Sabéis lo que son los Bitcoins, ¿no? Es esa moneda virtual. Entonces esto es como muy puntero, pero para que veáis las posibilidades que tienen. Nosotros somos siempre cerca de la información que necesitamos. El mundo todo es en nuestras ventajas. Y nos somos siempre cerca de las personas que nos preocupan. Y nos ayudamos. Tecnologías nos ayuda. Es tailor a nuestros deseos. No es la fricción, sin embargo, de añadirela. Así que podemos gastar menos tiempo en las cosas que no nos gusta. Y más tiempo en las cosas importantes. Ease makes it… Pues… Easy to pay. Para big, everyday… O… Para especiales. Y Ease makes accepting payments just as easy. Enjoy life. Take it easy. Use EASE. We make payments frictionless using cutting-edge technologies that are available to us now. Starting with Nod to Pay, using bitcoins and glass to enable payments hands-free. Como tiene giroscopio, cuando le dicen quieres pagarlo, hace el movimiento. Si tengo un tic, pues ya pagas varias veces. Este es un caso de estudio de cómo se puede aplicar el marketing, el pago, a lo que es todo el... Vamos a ver un caso de estudio también de cómo aplicar todo esto al mundo de la logística. Las gafas estas no son las Google Glass, es una marca también que está por gafas inteligentes. Y es un proyecto que han hecho junto con SAP. Comienza su día y tiene que hacer una serie de paradas para preparar ese palet con productos. Todo va con códigos de barra o con códigos QR. Las gafas permiten escanearlo con facilidad. Y lo escanea. Y lo va incorporando. PIC REQUEST CONFIRMED PIC REQUEST CONFIRMED PIC 3 PIC 3 PIC 3 PIC 3 Corte ¡Gracias! ¡Ok! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Estás seguro de ser de 2DC? Pues con estar con un técnico hace una videoconferencia ¿Qué es el volumen? Ok, 12.3, 11.9 Just put both tubes together and you should be fine Warning, forklift nearby Mejorando la seguridad en todo momento Order complete Los Google Glass, por ejemplo, tienen un sistema de reconocimiento de caracteres de traducción, estás viendo en inglés Y te lo traduce a español inmediatamente Volvemos a la presentación Pues estas son una de las opciones alternativas que tenemos dentro de lo que es el mundo real, de la logística, de la eficiencia Vamos a ver Un poco que es lo siguiente Como veíamos En el mundo del healthcare o de la salud En hospitales Pensar ese médico que puede estar viendo Y haciendo una ronda O ese cirujano que puede estar Viendo las constantes vitales Vamos a hacer un ejercicio De cómo podría funcionar Una cirugía Un cirujano Nosotros estamos desarrollando Todo lo que es Un interfaz Para hospitales Para lo que es UCI Para lo que es emergencias Tenemos un proyecto que se llama Emertech Que luego os hablaré de él En el que estamos colaborando junto con Cruz Roja La Universidad Autónoma de Madrid Telefónica Que es una plataforma De emergencias y rescate Pues un poco del futuro Pero un futuro que ya es realidad Ahora os voy a hablar un poco de todo ello Tenemos lo que es el sensor Como os he dicho Para medir las biometrías Y ahora os voy a contar Mientras prepara Eduardo Lo que es una pequeña demostración De cómo podría ser Una aplicación de cirugía Vamos a ver cómo Hacer aplicaciones Para cambiar el mundo Aplicaciones con Google Glass ¿A quién le apetece Empezar a conocer Empezar a pensar ¿Quién hasta ahora Se le ha ocurrido alguna idea buena? Bien Está siendo estimulante Pues bueno Los pasos son muy sencillos Para empezar a hacer una aplicación Por un lado No voy a hablar aquí Con los grandes expertos del marketing No voy a hablar mucho de marketing Pero bueno Me aventuraré Vamos a pensar una necesidad Vamos a pensar Qué podemos resolver Qué proceso Podemos hacer de una manera Más eficiente Más sencilla Y cómo va a poder quedar cubierto Con la que es La wearable technology O lo que son las Google Glass Vamos a crear un storyboard De cómo serían esas cards Cómo funcionaría el menú Vamos a pensar Cómo Qué lógica de negocio Tendrían nuestra aplicación Vamos a mantener También Lo que son los patrones Que aporta Google ¿Por qué esos patrones? Porque nos dan Porque nos dan una serie de colores Una serie de tipografías Y unos casos de estudio Para definir Cómo tiene que ser nuestra aplicación ¿Por qué? Porque no podemos ser demasiado intrusivos No podemos poner colores Que no se vean al trasluz Y Google nos da unas premisas Y esas premisas hay que seguirlas Por dos motivos Primero porque Google sabe lo que hace Y lo que se dice Porque es su dispositivo Y en segundo lugar Porque si no los cubrimos No los hacemos No nos van a publicar nuestra aplicación MyGlass Es el entorno Donde nosotros instalamos En nuestro ordenador O en nuestro móvil Es la aplicación Que va a gestionar nuestra gafa De tal manera que si queremos Instalar una aplicación Tiene que estar En MyGlass Y con el botón On Se nos instala automáticamente Pues para estar en MyGlass Hay que seguir los patrones Que nos define Google Y decís Bueno pero yo quiero una aplicación Médica Una aplicación de logística Quiero algo que no sea público Bueno Ahí Os podéis Mover Cambiar Pero si lo que queremos es Publicar nuestra aplicación Y que esté al alcance De todo el mundo Que tenga unas Google Glass Tenemos que Ceñirnos A ese patrón ¿Lo tenemos? Tenemos que cambiar Vale Vamos a ¿Se puede cambiar? ¿O cómo se cambia? Sí Si lo pudiéramos intentar Cuando lo tengas cambiado Lo hacemos Mientras tanto voy siguiendo Tener en cuenta Que es un campo De decisión Y hay que ver La fluidez De todo esto ¿Y cómo se ve esa fluidez? Pues hay Un emulador de Glass Que se llama GlassSync En el cual Podemos cargar Nuestras Cards Nuestra aplicación Y verlo Cómo funcionaría Entonces podemos irnos A ese emulador Porque hay una pequeña faena A nivel de De programación En Google Glass Ahora mismo No hay un emulador Como tal Donde nuestra programación La podamos ver Solamente si tenemos Unas Google Glass Vamos a poder programar Para ellas Dicen Quiero conseguir Unas Google Glass Eso suena muy difícil ¿No? No No es tan difícil Como parece Lo que se necesita Es una invitación Que se puede solicitar A través de la página web De Google O que un Explorer Te envíe una invitación Un Explorer Una vez que tengo La invitación Me tengo que ir A Estados Unidos Tener una cuenta De Google Plus Allí Estados Unidos Con una tarjeta En Estados Unidos Y residencia En Estados Unidos Ahí ya se empieza A complicar un poco ¿Verdad? Se lo podríamos pedir A nuestro amigo Hugo Que nos consiga Que nos consiga Unas gafas Ese es un poco De impedimento Pero si tenemos Esos cuatro puntos Nos van a dar Unas Google Glass O sea No es imposible No es un grupo De elegidos Para la gloria Por así decirlo Se puede conseguir Y se puede programar ¿Hay que hacer unos trámites? Sí Luego hay una aplicación Perdón Que es un Webframe Que es para hacer Todo ese flujo De esa lógica negocio Se llama Uspin Que incluso Esta aplicación Nos va a generar Las Cards Y el código Que bien Que nos den El trabajo Para las Google Glasses Pero evidentemente Todo esto Lo que nos va a dar Son aplicaciones sencillas Si lo que queremos Es una aplicación De logística De running Y demás Ya tendremos que contar Pues con una empresa Que lo haga Y aquí no vendo nada Pero 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 Hay empresas especializadas En Google Glass Sí ¿Un programador de aplicaciones Android O iPhone Es capaz de programar De aplicaciones Para Google Glass En Google Glass ¿Cómo de complicado ¿Cómo de complicado es eso? ¿Qué puedo reutilizar? La parte de servidor Es decir La parte con la que me conecto A la base de datos A la lógica del negocio Damas No se toca Es la misma Y lo que es el código De Android Que ya está Se puede reutilizar Se puede reutilizar Dependiendo de la aplicación Un 30% Aproximadamente De lo que ya exista Insisto Hay que analizar La aplicación Porque en algunos casos A lo mejor es un 60 Y en otros casos Un 10 Pero nuestro cálculo Es un 30% Y el coste De desarrollo De una aplicación En Google Glass A un coste De lo que tenemos En móvil Es lo mismo Porque todo lo que te Estás ahorrando En lo que es el interfaz Lo tienes que ganar En lo que son Sensores Optimización de la pantalla Entonces El coste viene a ser Un poco equivalente En lo que es Desarrollar una aplicación Para Android Que desarrollar una aplicación Para Android Perdón Para móvil Que para Google Glass Que al fin y al cabo Es el mismo entorno Y si no te importa Tu pregunta Se la trasladamos A Eduardo La pregunta Es que si Alguien que sepa Programar en Android Puede programar En Google Glass De una manera Fácil y sencilla ¿No? Más o menos Es la pregunta De hecho La clube de aprendizaje Es claramente sencilla O sea que no Simplemente son Es como Una biblioteca Una librería De funciones nuevas Y es trivial Realmente no No necesitaría Ninguna formación No necesariamente Cumple ¿Y Google Apoya el desarrollo De aplicaciones Para Google Glass De alguna forma Económicamente Promocional Etcétera No Ahí Vamos Ahí No Es decir Ten en cuenta Que pertenecer al grupo Explores Lo que te permite Es ya desarrollar Para ello Cuestan 1500 dólares Lo que es hacerte Con unas Google Glass Más el viaje a Estados Unidos 1500 dólares Más impuestos Yo las conseguí En Nueva York Y Me parece que era Un 7% De impuestos Entonces Con la invitación Con lo que ya hemos hablado Se me olvidaba antes Es decir En ese listado de cosas Que tienes que tener Son 1500 dólares Más Más Impuestos Pero no No es Complicado Y cualquier persona Que sepa desarrollar En Android La curva de aprendizaje Va rápida Si no lo conseguimos Avanzamos con ¿Me ponéis la presentación De nuevo? Bueno Y si no Sigo hablando No hay ningún problema Sí Ahora es el mejor momento Para las preguntas El SDK tampoco No hay un SDK Compartidos Con Android Perdón No hay un SDK No hay un SDK Vale Es equivalente El SDK Que son las siglas De Glass Developer Kit Sería el SDK Para Glass Vale Te lo instalas Y ya puedes programar En Android Para Google Glass Sin ningún problema Insisto No Lo que me refería Es que si tú tienes Una aplicación En lo que es en Android Hay componentes Y partes de código Que puedes reutilizar Sobre todo Todo lo que tiene que ver Con accesos a base de datos Con todo lo que se Es capturar Y manejar datos Sobre todo Con la parte de comunicaciones Porque el tema de interfaz Es el otro 70% Que es el que varías totalmente ¿Tienes que crear? ¿Tienes que crear? Un SDK Un SDK Bueno Más que crear un SDK El SDK Eduardo al rescate El SDK Son lo que son los componentes Para tú desarrollar Sobre lo que son Google Glass Pero Tú puedes coger todo el código Android De otra aplicación que tengas Insisto Que tenga que ver con las comunicaciones Ese acceso a base de datos Y aprovecharlo Pero interfaz Es nuevo Y lo que creas Es Glassware Y ese Glassware Es lo que te instalas aquí Ahora estoy Si me permites Había visto otra pregunta por ahí Os voy a preguntar vuestro nombre Para también Marta Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Te respondo Te respondo Por supuesto Te respondo Una de las cosas que dice Google Es que Las Google Glass No es para todo el mundo Ni para todos los rangos Es decir Si tienes un problema en el ojo Pues evidentemente No vas a poder verlo Es que Son esa serie de limitaciones No, no, no Te estoy Ahora voy a tu pregunta Me refiero que Partiendo de la base Que las Google Glass No es para todo el mundo Podemos poner Insisto Gafas delante Ya hay unas monturas Lo que se estaba diciendo Aquí hay un tornillito Que tú lo quitas Y lo puedes incorporar A unas monturas Con lo que es tu vista Con lo que es tu Tu graduación Y además Tienes la capacidad De alejar O acercar Lo que es el prisma Un poco Pero lo suficiente Para verlo nítido O no Entonces tienes Una pequeña holgura De visión Y además le puedes poner monturas Hay proyectos Son monturas ¿Qué tipo de monturas? Google está vendiendo Esas monturas Ha llegado ya a acuerdos Con empresas Incluso con Ray-Ban Para incorporar Toda esta parte de negocio A sus monturas Y además Hay gente por ahí Que se está Con las gafas Que tienen suyas Le está poniendo Un pequeño apéndice Y las está adaptando Para poderlas incorporar Y hay por ahí Proyectos de gente Que está adaptando Sus gafas de siempre Para incorporar las Google Glass Y los que son Y los que son Los que son Los que son Si Si me permitís Las Las protección Las gafas estas de protección Todo es adaptable Es decir Lo que tenemos que pensar Es que no estamos Al final del proceso Estamos al principio del proceso E igual Que el tema de privacidad Se ha resuelto Igual que el tema De la batería Se ha resuelto Igual que el ver La vista cansada Se ha resuelto Tendremos que ver Cada caso para resolverlo Que se está haciendo Estas son las gafas Si Están en la otra En la En la En la En la Entonces tenemos unas gafas Que tú puedes poner como protección De tal manera que Hay otras de sol Entonces tú llegas Y de una manera muy sencilla Las incorporas Y tienes una protección natural Sobre cualquier Para médicos Que tienes que poner aquí Un circulito para verlo Pues lo pondremos Insisto Estamos al principio del proceso Tenemos la opción de Gafas de sol Que se llevan a Se van a llevar ahora mucho ¿Las tenemos por ahí? ¿Las de sol? ¿Tenemos ahí las gafas de sol? ¿Las gafas de sol? ¿Qué hora que llega el buen tiempo? Pues las podemos incorporar Bueno, como digo Hay muchas alternativas Y posibilidades Yo digo que Lo que se tenga que hacer será Ah, sí, perdón Me he olvidado de ti En Google ahora mismo No tiene publicada Una hoja de ruta De cuándo van a lanzar las gafas Ni cuáles van a ser el precio Ni cuándo van a estar disponibles Para dar al público Y además Sucede que en el mundo De la tecnología vestido Hay mucha diversidad ¿Cómo le funciona? Capilarización O... Y eso es un problema A la hora de crear una empresa Que vaya a desarrollar Este tipo de aplicaciones No sabe Ni cuándo van a estar disponibles Ni qué carácter Ni qué características van a tener Porque en el mundo de los móviles Pues todos tienen pantalla Todos vibran Todos hacen fotos Digamos que hay una especie de estándar Pero a la hora de Voy a imaginarme Una aplicación Una aplicación para vestir Y a partir de ahí Todos son dudas Porque ni siquiera Hay un estándar definido De tipos de vestir Ni de lo que pueda Sí Aunque estamos muy al principio Ahora se están empezando A ver quiénes van a ser Los grandes players En este juego La hoja Te voy respondiendo por partes Es cierto que no sabemos Cuándo van a sacar Las Google Glass Se está diciendo Como os he dicho Que posiblemente En el próximo Google En el 24 25 de junio En el Google Se va a decir Cuándo van a salir Por todos los sitios Dicen que van a salir Antes de que acabe el año No se sabe todavía Y el precio Posiblemente Esté entre los 600 Y los 700 dólares Se supone Estoy dando estimaciones De lo que cada día Está saliendo Entonces Van a salir dentro De 6 8 meses Creemos Que ese va a ser El tiempo En el que va a salir A nivel de estándares Como decía Intel está tomando Una posición A nivel de hardware De estándares Google Con Android Wear Está buscando También Esos estándares De programación Pero como comenzó Al principio Yo creo Yo creo O por donde va a ir todo Es A estandarizarse Pero siempre va a haber Una o dos plataformas Que van a ser Las que se van a llevar Más Lo que es El mercado Igual que ahora Tenemos iPhone Samsung Y tenemos otros Perdón Android Android Y iPhone En general Sí, justo Creemos que va a ocurrir lo mismo Con los diferentes dispositivos Samsung ahora se ha desmarcado Y para no depender de Android Ha creado lo que es su propia plataforma Que se llama Tizen Que está basada en Linux Se programa en C De tal manera que El Gear Fit Y su reloj Va a ir sobre Tizen Peeble Se programa en C Entonces Ahora mismo Puede haber El otro día me pasaron el listado de Ah, ¿está ya? Ah, vale Me pasaron el listado De dispositivos wearable Y creo que estamos ahora 800.000 dispositivos wearable Es una barbaridad Yo creo que van a quedar En el mercado Pues de todos esos dispositivos Al final sobrevivirán Un 20% Unos más masivos Que otros En gafas Pues se quedará Google Glass Y no sé si Se quedará Sony O alguna de estas A nivel de relojes Pues indudablemente iWatch Y posiblemente El reloj que lance Google Y luego también tendremos Por otro lado Peeble Tendremos Samsung Pero creo que Al final va a haber dos Grandes Dentro de cada De gafa Dentro de reloj Dentro de pulsera Dentro de cada uno De estos dispositivos Estará gobernado Por un 80% Del mercado En dos Es decir 40 y 40 Y el resto Del 20% Más residual O específico A diferentes funciones Entonces Ahora mismo Hay muchísimos dispositivos ¿Van a sobrevivir todos? No Y va a estar comandado Cada uno de los bloques Gafa Reloj Pulsera Anillo Por dos grandes fabricantes Si te tengo que dar la foto De la aquí Y el ahora Yo te diría Mira Ahora mismo Sin pensar en iWatch Sin pensar en Nada Te diría Mira La puesta en gafas Va a ser Google Y posiblemente Sony Se ha adelantado También un poquito A nivel de relojes Pibell Está pisando fuerte Y también Lo que tenemos es Samsung Te hablo de ahora Ahora te voy a decir Lo que creo Y a nivel de anillos Pues tenemos el NFC Ring Y poco más Si me dices Que va a ocurrir Pues yo creo Que se va a quedar iWatch Que se va a quedar Como he dicho El de Google A nivel de gafas Google Y no sé si Nos dará alguna sorpresa Algún fabricante Si no te diría También Sony O Samsung también Está ahí apostando Pero La gran diferencia La van a marcar los relojes Con la entrada De Google Y Y Y Y eso serán los estándar Que al final el estándar Del iWatch Va a ser iOs El estándar de De El reloj Del smartwatch De De Google Va a ser Android De De repente Nos vamos a ver Con los mismos players Con las mismas aplicaciones Y con los mismos sistemas O sea Que ahora se está moviendo Todo así un poco Pero al final volveremos A lo que es la La realidad Esto es una aplicación Ok Glass Ah Las naranjas Perdón ¿Tiene el show vital Sí Uy Perdón Bueno Ok Glass Show vital signs Eso es lo que estoy viendo En un ojo O por ejemplo Quiero ver Los datos De De un paciente Tenemos ¿Os habéis llevado las? Necesito Necesito mi ¿Dónde está la mochila? ¿Dónde? Yo soy un médico Y me acerco a ver un paciente Ok Glass Show info ¿Qué medicación está tomando? ¿Qué medicación está tomando? ¿Te gusta? No. Perdona Es un secreto El secreto sumario Sí Sí Podría ser El PIBEL el Peeble no lo coge sí, 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 precisamente hemos visto que está un poco acelerado por ahí, pero bueno, está nervioso porque lo voy a sacar ahora volvemos a la volvemos a lo que es la y bueno, voy a hacer una foto ok, Glass take a picture cambiamos ya bueno, por aquí una pregunta pero que no sea, por favor, que no sea difícil bueno, es yo acabo de volver de Bruselas, donde nos explicaron que estrictamente hablando todo lo interesante que se puede hacer con Near Field Communications es totalmente ilegal según la legislación actual europea ya no quiero pensar el tema de Google Glass y lo digo como una persona absolutamente ultraliberal en temas de privacidad y creador en el sistema americano mucho más que el europeo pero, tengo dos preguntas uno, que vamos a hacer en Europa con nuestra legislación que ya con las tecnologías que tenemos ha quedado como 15 años atrasada a la a la realidad y a los verdaderos intereses de los de los nuevos consumidores pero incluso en Estados Unidos hay mucha gente que dice que si tú me vienes a mí con tu Google la has puesto pues yo no abro la boca ya por lo que tú puedes hacer en cuanto a abuso filmándome grabándome etcétera yo sé que Google dice que tienes que activarlo con voz etcétera pero tú sabes muy bien que con todas las app developers que hay habrá montones de 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 runarounds que 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 harán posible en la práctica todo esto a pesar de las restricciones que a lo mejor Google quiere imponer habrá un verdadero tema creo incluso en Estados Unidos con una legislación mucho 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 más liberal que ya en Europa pues no me lo quiero ni más sí ahora mismo voy a estar haciendo una llamada y os acabo de hacer una foto y parece que estaba haciendo una llamada ahora podemos esconder una cámara en cualquier sitio y grabar cuál es la diferencia entre guardar una cámara o estar con el móvil y estar haciendo fotos a llevar las Google Glass que os estoy avisando que llevo una cámara en el ojo pero os puedo estar grabando en cualquier momento y en cualquier situación es más qué haces con esa información y cómo la utilizas más que llevar una cámara en el ojo incluso aquí estoy avisando pero vuelvo a lo mismo podemos buscar como decía una cobertura que ya se ha creado en la cual se tapa la cámara de tal manera que cuando yo me acerco a ti no estás viéndome lo que es la cámara la tengo tapada ¿no ves? simplemente lo único que estoy utilizando es el prisma giroscopio y puedes estar viendo pero no te estoy grabando cuando yo quiero hacer fotos o quiero trabajar con lo que es la cámara solamente tengo si eres un paciente o te tengo que preparar una medicación o tengo que operarte ahí ya quito la cobertura y a partir de ahí ya puedo actuar o te puedo pedir consentimiento para que yo hacer más eficiente mi labor porque sí la privacidad está muy bien pero si te dicen que en una operación tu índice de riesgo es de un 10% pero si alguien se pone unas gafas y va a poder ver tus signos vitales va a poder comunicarse con otro médico si lo necesita y tu índice de riesgo baja un 3% ¿quién lo firma? es un poco en función de cómo lo utilices la tecnología y qué barreras pongas pero grabarnos cualquiera nos puede grabar cualquiera puede estar tomándonos fotos ¿te he respondido? más o menos relacionado con esa legislación en la conducción va a estar prohibido en principio porque en Estados Unidos hace unos meses salió la noticia de que detuvieron a una señora en California que la llevaba que se libró de la multa yo creo que fue que la dejan la llevaba activadas pero ahora no la detuvieron Cecilia es amiga de Zerintia Cecilia es la persona que dices cuando digo amiga es que colabora en diferentes proyectos de hecho uno de los proyectos que es Remote que es una que lo tendremos luego os avisaré vamos a hacer luego al final anunciaremos una cosa especial y va a estar con nosotros Remote que es un hardware para Google Glass Cecilia se libró porque no se pudo demostrar que estaba atendiendo otra cosa si me preguntáis oye Pedro tú aceptarías o no que la gente condujera con las Google Glass y mi experiencia en principio no pero no por el uso que se le pueda dar no porque no sean útiles sino porque el uso que se le dé si ahora vemos a gente y a nosotros mismos enviando mensajes por aquí las Google Glass pueden ser muy útiles para no perderse para que veamos alertas pero te puedes ver una película y yo no quiero un conductor que esté viniendo frente a mí viendo una película así porque a verlos lo sabrá entonces prefiero como yo voy a estar también en la carretera prefiero el navegador de toda la vida insisto que si todo el mundo lo utilizara bien diría que sí pero como nadie puede demostrar lo que tú estás viendo te puedes estar viendo la última de Juego de Tronos y estar yo enfrente y no quiero pero precisamente para la navegación es mucho más seguro sí ver una pantalla y perder la concentración pero vuelvo a la misma si el 100% de los conductores lo utilizaran bien diría sí porque va a mejorar la seguridad pero como no me creo que el 100% de los conductores lo utilicen bien no quiero verme en la carretera con uno de los que no lo están utilizando bien pero bueno de ahí hasta que lo veamos pasará pasará un tiempo entonces esas y como en el móvil tú si puedes ver y ponerte una multa si estás así te pueden poner una multa pero si estás así tú no sabes que estás viendo tienes que estar aquí para saber y fijándote para saber lo que estás viendo entonces yo mi respuesta es si el 100% de los conductores lo utilizaran bien diría sí porque va a mejorar la conducción y la seguridad pero como sabemos cómo funciona el ser humano digo no bueno en temas de investigación como en la parte de estar investigando en todo lo que es el tema de lo que se habla un poco de seguridad de antivirus en general esto es software y es un poco de lo que estamos hablando del tema de la internet y de las cosas y de lo que todos estamos hablando que sí que yo creo que tienen bueno y es una pregunta que te hago si esta principal hincapié de todo lo que es un sistema de protección de datos en ese aspecto me han preguntado muchas veces cuál es la seguridad de las Google Glass y no es ni más ni menos que el del móvil si te pueden coger lo que estás escuchando o la imagen que tienes tú en tu móvil lo van a poder coger aquí o sea no hay ni más seguridad ni menos seguridad esto se comporta como un móvil entonces ¿te sientes seguro con tu móvil? sí pues igual con las gafas pues igual con las gafas en el móvil al final la cámara tiene es el bolsillo y la tienes aquí es que es un poquillo yo creo la polémica de que se estaba escuchando por el informe y demás como ya sí al fin y al cabo es cómo lo usas y de qué manera lo usas yo creo que es como es delito retuitear una imagen que no debes eso está contemplado como delito entonces la cuestión es cómo utilizas las imágenes no si llevas una cámara y las estás tomando yo puedo estar grabando ahora mismo y a lo mejor no queréis que luego lo publique en ningún sitio y no lo voy a publicar pero que yo se esté grabando no significa que eso sea ilegal es qué hago yo luego con ese contenido si no lo publico y cuando llego a mi casa lo borro sí, sí, sí no, no, no pero que por responder por avanzar por allí teníamos otra pregunta ¿verdad? eso sería fantástico lo crearán digo yo pero estamos todavía estamos todavía un poco lejos de que cuando alguien interprete que estás en un coche solamente te active determinadas de todas maneras hay Hyundai Mercedes hay ya determinadas empresas de conducción que están empezando a incorporar en su roadmap de producto las Google Glass ¿alguna pregunta más o seguimos? ¿y cómo es que lo incorporan estos fabricantes? ¿perdón? ¿cómo es que lo incorporan estos fabricantes? de momento están a modo experimental sobre todo con temas de GPS comunicación con el coche información la cámara de atrás tal o sea es unir la tecnología del coche a la gafa es como lo están haciendo no sé si se podrá usar yo he dicho mi opinión pero que luego a lo mejor se puede usar y puedes estar o conducir con los ojos tapados eso ya que cada uno cada gobierno hace lo que quiere o sea que no sé qué ocurrirá bueno vamos a avanzar un poquito porque dentro de lo que son las plantillas que nos ofrece Google para seguir nuestros patrones para crear las cars ¿recordáis lo que son las cars? ¿verdad? ¿recordáis lo que son las cars? ¿sí? sí pues por ejemplo si queremos dar un contenido de una alerta pues tenemos que ceñirnos a esta plantilla si lo que queremos es crear una comunicación o una car que aporte una imagen y contenido pues nos tenemos que coger y centrar en esta plantilla si lo que queremos es que nos cubra todo una imagen completa con contenido e información como esto pues tenemos que ceñirnos a esta plantilla ¿que queremos un listado? pues tenemos una plantilla es decir hay una plantilla y un sistema y una manera de hacer las cosas para cada información que queremos mostrar a nivel de logotipos a nivel de imágenes y lo que quería ahora es también existe interfaz específicos para lo que son las los relojes los smartwatch y Peeble y lo que quería ahora antes de daros a conocer esto es contaros un proyecto en el que vamos a ver un vídeo el de Mertech este es un proyecto yo ahora quiero voy a poner lo que es lo que no se es por aquí es poner el vídeo de Mertech un segundito también no lo pongas yo os explicaré como toda esta tecnología que también sirve para controlar hay un proyecto muy bonito que se llama que es de Talmid Labs es una empresa en Canadá que tiene una banda se llama Mayo que lo que permite es capturar los movimientos del brazo y con esos movimientos del brazo realizar cosas desde mover robots brazos biónicos incluso drones y nosotros tenemos un proyecto que se llama Mertech que es un proyecto una plataforma de rescate y emergencias que estamos realizando un expertise sobre todo esto para incorporarlo luego a nivel hospitalario y os voy a poner un vídeo y luego os voy a explicar cómo cómo funciona podemos cambiar aquí luego para que se vea aquí otra vez ha habido un terremoto y el equipo de técnicos se lleva al rescate desde la central se envía la información de la catástrofe a los técnicos con un drone que le hemos puesto cámara térmica despega sobre la zona y es capaz de encontrar con esa cámara térmica un herido y enviar las coordenadas GPS a la gafa desde la gafa pueden llegar al punto exacto donde se encuentra el herido y una vez que están allí con la cámara desde la central se puede ver en qué estado está el herido incluso recibir apoyo de un médico o incluso si tienen que hacer una tracheotomía se les puede enviar los pasos para realizarlo asistidos por un médico y como tienen las manos libres pueden realizar la evacuación con lo que es la camilla y estar hablando con el equipo de evacuación ya sea un helicóptero o ya sea una ambulancia Este es un proyecto que es nuestro legado como Cerintia vamos a ponerlo en la página web emertech.org el 26 de abril lo acabamos lo centramos lo cerramos y con 50 programadores en la Universidad Autónoma de Madrid junto con Cruz Roja junto Telefónica la Asociación Española de Programadores Informáticos y Cerintia vamos a lanzar esta plataforma para que se la baje y se la pueda descargar cualquier institución a nivel mundial y que la pueda adaptar a sus necesidades porque no las necesidades del equipo de rescate y de emergencia de montaña de Suiza no son iguales que el equipo de rescate en Japón frente a un tsunami pero la base la conexión la comunicación la central el apoyo será el mismo este es un proyecto que estamos lanzando y un legado en el que cogemos toda esta tecnología al uso de lo que es salvar vidas porque al final si estamos cuando lo saquemos el día 26 de abril vente y bueno gracias el día 26 de abril lanzaremos esta plataforma y bueno nuestro objetivo es que sea un paso hacia salvar vidas porque creemos que esta tecnología la wearable technology como insisto me voy al punto de partida y ahora avanzamos un poco nos permiten dos cosas por un lado potenciar nuestras capacidades ese cirujano que ve las constantes vitales ese equipo de emergencia que se puede comunicar y realizar mejor su trabajo las bandas hacer un diagnóstico de nuestros de prevención de nuestras enfermedades de monitorizar a los pacientes todo esto al fin y al cabo si cogemos todo esto y lo metemos en un gran saco estoy convencido que hay grandes barreras de privacidad grandes barreras en cuanto a lo que son captar datos pero yo creo que también esta tecnología bien utilizada lo que nos va a permitir es dar un salto cualitativo cuantitativo y diferencial en nuestra manera de hacer las cosas y en definitiva el avanzar estaba hace poco estuve haciendo me preguntasteis para un estudio que está haciendo Pricewaterhouse de cómo será la tecnología dentro de 20 años era algo así ¿verdad? no recuerdo mal cliente 2033 ¿perdón? cliente 2033 o cliente 2033 y el mundo hacia donde va el el viernes pasado estuve realizando un test ¿sabéis lo que son los test? el viernes pasado estuve en un test de la Plaza Santa Bárbara presentando este proyecto Emertech y este año han hecho 30 años y sacaron un proyecto de unas piernas de un hombre con unas piernas os sugiero ese vídeo por si vais en Youtube ponéis test Bionic Legs y va con unas piernas biónicas es alucinante no sé si tuviéramos tendríamos internet aquí a lo mejor o ahí podríamos ver tener internet en este ordenador en ese en ese vamos a ver si lo podemos ver y voy a dar un salto en el tiempo y así entendéis mejor el presente ese hombre con estas piernas biónicas era capaz de moverse tenía dos pero cuando acaba el vídeo a ver si somos capaces de no os voy a poner los 19 minutos evidentemente pero 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 si el inicio esto está calentito va sobre unas piernas biónicas y esta esta presentación acabó bueno mirad cómo se mueve apasionante acaba esta chica perdió la pierna en los atentados de Boston y era la primera vez era bailarina y esta era la primera vez después de los atentados que volvió a actuar que volvió a actuar el ser humano el ser humano va a avanzar cada vez más la tecnología va a formar parte de nosotros y este es uno de los inicios y la y la formará parte de esos inicios hemos terminado un poco antes pero aquí acaba mi ponencia muchas gracias y ahora cualquier pregunta es bien recibida No hay preguntas A ver si hemos ido resolviendo Hemos terminado un poquito antes Pero creo que bien Has respetado perfectamente el tiempo Más teniendo la Champions Como decían ellos Así que nada, estamos en tiempo perfecto ¿Tenéis alguna pregunta más? Si estás hablando ibas tocando la patilla De la gaza No, algunas veces Han ocurrido dos cosas Por un lado Simplemente estaba haciendo el ejercicio De hacer alguna fotito y demás Se puede hacer fotos Y por otro lado se me activa Algunas veces Me envía comunicaciones Lo tengo conectado al móvil Me envía Whatsapp y comunicaciones Entonces para que no me interrumpa Lo voy Lo voy tapando Lo voy quitando No, no la he visto No la he visto Me apetece La estuve a punto Pero no Bueno, está basada en un dispositivo Es una especie de inganillo Que se pone Entonces él puede hablar Y cuando se habla Se va leyendo los e-mails Se va contando todo Las noticias por ejemplo Tienes a la joy Amor es una persona Que pasa Y te lo pasa La siguiente O sea, es una especie de dispositivo Muy parecido a lo que Tueblas Pero no es tan invasivo O sea, manipasivo no Porque no llevas una gaza puesta Hay bastantes proyectos No sé si conocéis Imagino que todos Kickstarter Que es para Hay un proyecto muy parecido Que además Tienes ese pinganillo Y te van midiendo las constantes Yo soy algunas veces Un poco receloso Cuando veo algo Demasiado bueno Para ser verdad Y además no está detrás Uno de los grandes Soy un poco receloso De sus proyectos Porque La veré Sí, sí, sí Por supuesto En la oreja, no Es como Pepito Grillo Gracias por la recomendación Y me la apunto Ok, Glass Apuntar película para ver Gracias Una pregunta ¿Me puedes hablar un poco De cómo has tenido A ver los materiales Pueden cambiar un poco El tema del acuerdo Los nuevos materiales O materiales Que están investigando En el futuro Que pueden hacer Las nuevas Novedades Más Sí, a ver Sobre materiales Se están hablando Mucho Desde esos materiales Que son cada vez Más resistentes De hecho El mismo Si vamos a lo que es Los móviles La pantalla del iPhone Cada vez la están haciendo Más fina Más resistente Y más flexible A nivel de dispositivos Hay un proyecto No he avisado Ahora quiero informar Tendremos Además Os estoy diciendo En exclusiva Tenemos el pinganillo Me lo he quedado Aquí Vamos a realizar La primera Wearable Technology Conference Que se hace en España La estamos realizando Junto con lo que es El ICEM Tenemos ya fecha El 13 de mayo En Wearables Spain O Wearable Technology Conference Podréis ahí ver Quién va a venir Va a venir Remote Va a venir Intel Va a venir Wear on Glasses Wear on Glasses Son las gafas Las gafas españolas Que utilizan un material Que es súper resistente Está utilizado Por la Se ha sido probado A nivel de la NASA Y bueno Es súper flexible Aguanta 250 grados Yo le decía A Santiago en broma Que podías ir al infierno Con las gafas Y volver Y no pasaba nada Entonces Están avanzando mucho En diferentes En diferentes En diferentes materiales Una de las cosas Que está revolucionando Sobre todo A la hora de crear Prototipos Y a la hora de crear Nuevas ideas Son las impresoras 3D Este dispositivo Que tenemos El de biometrías Está diseñado Ahora en esta fase De prototipo Con impresora 3D We're on glasses El diseño Las impresoras 3D Están aportando Un gran valor A lo que es La creación De nuevos dispositivos Y a nivel De la wearable technology Con diferentes materiales Con diferentes Tipos Pero Más que los materiales Que son importantes Hay otros dispositivos Que tenemos que atender Antes Como es las impresoras 3D Que puede aportar mucho A la wearable technology Es una bonita integración Va a ser un día apasionante Va a ser La conferencia Va a ser gratuita Y se va a traer Lo mejor De lo mejor En España En cuanto a lo que es Wearable Os invito a que vengáis Ese día Os invito a que os empapéis De toda esta tecnología Lo de hoy ha sido simplemente Un pequeño Un pequeño aperitivo Y os aseguro que ese día Va a estar lleno De más sorpresas De más ideas Que os van a estimular Y que no os va a dejar indiferente No sé si Enrique quieres acuadar Sí, remote Sí, remote Vendrá también Que es el El mando Para las Google Glass Es una iniciativa española De gente muy ilusionada A la que parte Cecilia La que hablábamos antes De las Google Glass Pertenece a ese proyecto Y vendrán aquí también Para contarnos su experiencia Cada uno va a contar Un poco Como Entienden La Wearable Technology Santiago también Nos contará De Google Glass Es como Como Llegaron Como Lo vivieron Es una historia Apasionante Seguimos confirmando A gente Todavía Hoy lo anunciamos Hoy lo estamos Dando a conocer Y os aseguro Que os va a gustar Mucho Realmente Tiene muy buena Verón Les damos Por nuestra La Guardia Pues evidentemente Encantados Como siempre Es parte de nuestra Como sabéis Parte de nuestra misión Entre otras Identificar Tendencias Y Identificar Profesionales Como tú Apasionados Y atarrizarlo Y como traducirlo Al mercado Los profesionales Y las empresas Y las personas Y en este sentido Pues cuando me lo comentaste Que te rondaba Por ahí la idea De hacer un congreso A Werewolf Que nada Esto hay que hacer No te preocupes Que se está hecho Y dicho y hecho Y además Hemos avanzado Francamente Rápido Muy bien Y a ver Pues estas cosas Que nos hacen Con cariño Que nos hacen Con pasión Con conocimiento Pues tiene Todos los Tiene todos los Subvenientes Para que Por lo menos Merca Desgabo la pena Y todos Somos otros En nuestra existencia Perfecto Os espero ver En el congreso Ay perdona Quería que había una pregunta Quería saber tu opinión Acerca de Que implica Tener un dispositivo Que funciona como un móvil Todo 24 horas al día Pegado ahí Me lo quito para dormir O sea que Me gusta mucho Pero Con la almohada No es compatible Han sacado ahora De hecho Una almohada Que te facilita los sueños Y todo eso O sea que Prefiero esa almohada Más que No A nivel de De frecuencia De lo que son O sea Es muchísimo más baja O sea Con los móviles Hay estudios Luego hay que verlo Pero hay estudios En los que los móviles Se supone que no afectan A la salud La frecuencia Que estamos utilizando Y la batería No es constante Yo te lo tengo Ahora mismo apagado Entonces Solamente cuando Muevo la cabeza O doy un golpe Se encienden Pero por lo demás Está apagado Y te acostumbras Es cierto Que te implica Un nivel De aprendizaje Pues de Dos, tres días Hasta que te acostumbras A ello Pero a mí me ha llegado A pasar De estar En una presentación Llevar las gafas Puestas Y decir Me voy a poner las gafas Y No pesan Al final te acostumbras A ellas Entonces Es una cuestión De costumbres Y bueno Insisto No las llevo Todo el día Las llevo Ahora mismo Pues cuando tengo Que trabajar Cuando tengo Que hacer presentaciones Y cuando tengo Que realizar Determinas tareas Pero Ahora que estamos Enfocándola a profesionales Es como llevar Unas gafas de protección O llevar un casco O llevar una herramienta Que te pueda Facilitar el uso Y insisto No pesan No pesan Te acostumbras a ellas Y no te quitan tampoco Un campo de visión Grande O sea Es un prisma No O sea Es un Un 2% Un 2% realmente Bueno señores Creo que Esto es todo A vosotros Pues se va a ver Como nosotros Recuerdo que Como siempre Tenemos grabado La Masterclass Lo tenéis en el canal De YouTube Y nada Os esperamos Bueno A los que podáis Mañana estaremos En OME Porque tenemos jornada Intensiva Con la apertura De la conferencia De JOS Luego tenemos También participamos Coordinando Dos y dirigiendo Dos de salas En OME O mañana siguiente Y pasado mañana Pues seguimos en OME Pero también En OME Vamos recogiendo Que merece Merece La pena Hacemos un repaso De los ocho Y cómo aplicarlas En torno Al entorno Empresarial Y luego Por la tarde Pues nos vamos Rápido A visión y marketing Porque tenemos Nuestro módulo digital Coordinado Por JOS Porque tiene dos partes La primera parte La dirige JOS Con sus tres ponentes Y la segunda parte La coordinó La he hecho yo También con otros ponentes Así que tenemos Dos días por delante Francamente intensos Nos esperamos Si os podéis Si os podéis Pasar tanto por OME Como podéis Marketing Y también No recuerdo El siguiente De las sistemas Perclass Que merece Muchísima La pena Es el 17 de junio Es Va a estar Sobre internet De las cosas Y trae las cosas Muy aplicado Al entorno De lo retail Tenemos realmente Apasionantes Que yo Esa persona Que lo voy a impartir Es un tío Espectacular De hecho Ha dado De las pocas conferencias Que ha dado Pues Una ha sido En Nueva York Otra ha sido En Hong Kong Y otra va a ser aquí Como para ver Porque digamos Que somos Y es el problema De las primades Y realmente Tengo mucho la pena Ver lo que se está Cociendo Y entregar de las cosas Y muy especialmente Pues aplicado Al retail Como de hecho Están trabajando Por lo que A Nantesco Sería buena Que venía De vos Y bueno Son cositas Que realmente Me ha dado De la pena Sí Bueno Tener la costa Víganos 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 Víganos